Hola, soy Santos Tuz. Te amo. O sea, no a ti es lo que aprenderemos hoy. ¡Vamos a aprender maya! Te amo, más que un nuevo mundo. Y esta palabra es de las más bonitas en el lenguaje. Te amo. Y se dice, Pero si se lo quieres decir a tu madrecita, puedes complementarlo de esta manera. Que significa, te amo, madre hermosa. ¡Ojo! Pero esto es para ti. Sí, para ti. Ya te vi. Tú que estás enamorado de ella, pero no ella de ti. Puedes decirle, Te amo con todo mi corazón. Ahora ya sabes decir, te amo. Te amo, madre hermosa. Y te amo con todo mi corazón. Es momento de que tú la utilices. Y recuerden que aunque sea la palabra más profunda, no significa que sea la más sincera. Bueno, cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias!